¡Hola! Bienvenidos al sorteo Bueno, de nuevo al sorteo Porque la de la segunda ganadora no ha aparecido Así que vamos a sacar otra nueva ganadora Así tenéis otra segunda oportunidad ¿Vale? Bueno, no me enrollo ni me lío Y vamos a sacar la ganadora Pego en el link, en el random sandra sires Que memorice los comentarios Y bueno, suerte chicas y chicos Y bueno, por favor, la que salga ganadora Se ponga en contacto conmigo ¿Vale? O bien aquí en el vídeo del sorteo O en Facebook ¿Vale? Bueno, venga, suerte Chabeli Estel, un comentario Hola guapísima, participo, soy de Las Palmas Comparto en Facebook, gracias por otro sorteo Besitos Hola Chabeli Vamos a ver Un comentario puesto Vale, muy bien Chabeli Vamos a ver Canales A ver está suscrito a mi canal O no, a mis canales Bueno, vamos para abajo Bueno, aquí está uno de los canales Que está suscrita Y bueno, aquí también veo Que está suscrita al otro canal ¿Vale? Bueno, pues Chabeli Chabeli Por favor, cariño Ponme en contacto Ponte en contacto conmigo O bien por aquí Que ya lo repito O por Facebook Por favor Ponte en contacto Bueno, besitos a todos Gracias Gracias por suscribiros Y por el apoyo que me dais Besito, besito Chao, chao Chao